Aquí estamos en el otro aviario, cambiando las aguas, ahora le voy a echar un poquito de vinagre de tratamiento que le estamos haciendo a la pajarita. ¡Gracias! 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 Ahora le voy a echarle un poquito de vinagre de manzana. A la pajarita esta. La cabecita que tiene el peladizo. ¡Uf! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Poquito de vinagre! ¡Se me fue! ¡Poquito de vinagre! para que el vinagre le penetre en los poros y si tiene algún bichito el vinagre lo elimina yo solo vi en un video que puso el presidente del club de nosotros está radicado allá en Tampa un video, pero el video era de un criador español que dice que eso le dio muy buen resultado se quiere ir se quiere ir ahí está bueno, hablamos ahorita acuérdense denme el like ahí compartan el video con los demás suscríbanse al canal para que los demás vean los videos después hablamos buen día